más documentos sin desclasificar siguen a la espera señoras y señores así es quieres saber de qué voy a hablar en estos momentos espérate unos segundos porque estos documentos tienen mucho mucho que arrojar si no te has suscrito canal te pido que te suscribas le des clic a la campanita y seleccione la opción todas ya volvemos hola a todos mi gente bella mi gente hermosa mi gente linda bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 como siempre agradecido por su presencia aquí en este vídeo gracias porque yo sé que te interesa el tema en cuestión vamos a hablar de los documentos desclasificados hace unos días le hablé de unos documentos desclasificados del reino unido y hemos estado hablando de lo que esta semana desclasificó también el gobierno de eeuu relativo a alexa pero resulta que hay otros documentos desclasificados secretos que detallan mucha pero mucha información sobre la traición que le estaría jugando alex a a nicolás maduro en complicidad a con y la primera combatiente porque ahora la cosa se pone así al parecer la primera combatiente estaría teniendo segundas intenciones tras querer que maduro ya deje el poder por sus sobrinos entre comillas hijos ya que ya los crió un segundo documento que aún no se ha desclasificado contiene más detalles de los socios transacciones empresas y montos que pagó alexa en sobornos a funcionarios del régimen de nicolás maduro después de las revelaciones sobre la colaboración de alexa hacia la dea que se desconocieron después de que se empezaron a conocer mejor dicho después de que un juez federal de florida ordenó que se le levantara la confidencialidad del documento ahora fuentes periodísticas dicen que esto sería tan solo el inicio de los datos que aportó el testaferro del chavismo a las autoridades norteamericanas el documento que ya vio luz esta semana detalla como desde el 2018 y durante un año alex saab colaboró con la agencia de antiproducto de este que genera adiodado cabello no azúcar de los eeuu el empresario barranquillero adquirió varios compromisos con el organismo de las tres letras que comienzan con de y terminan con a que fue incumpliendo sistemáticamente hasta que ya no se contó más con él como informante el documento detalla que en el transcurso de casi 12 meses saab morán cooperó con agentes de ese organismo proporcionó información sobre actividad delictiva participó en acciones proactivas de cooperación como fuente confidencial para esa organización y confiscó dinero a favor de eeuu como parte de un acuerdo de entrega para enfrentar cargos por su conducta criminal ahora una publicación del diario colombiano el tiempo asegura que existe un segundo documento que sería mucho más comprometedor y que todavía permanece sellado esta segunda prueba deja constancia de que alex saab entregó nombres de cómplices de todo su entramado corrupto además habría detallado los funcionarios del régimen chavista a los que les pagó los sobornos en los papeles aún secretos se mostrarían transacciones empresas y hasta los roles que cumplieron los socios y los allegados de alex saab en los negocios oscuros realizados al amparo de esta estructura criminal venezolana según detalla el medio colombiano el primer documento permaneció sellado por temor a que el régimen madurista tomara represalias contra alex saab y su familia debido a la información que este ofreció sin embargo este segundo documento está lleno de tantos detalles fuertes que puede que pueden ser publicados si algo y si el juez de eeuu así lo considera conveniente recordemos que por este segundo documento fue el que el abogado de alex saab le suplicó por favor al juez que no sacara más información así que pendiente señoras y señores porque esto pica y se extiende y cuando esto ocurra hay papá vamos a ver qué va a pasar con el gran amor de de nicolás maduro que tanto le ha hablado que le tiene a a alex saab aunque yo si andaba a la tarea decir no eso es mentira eso no pasa yo no él no nos ha traicionado él sigue firme pero yo sé que por dentro él sabe que hay algo raro entre alex saab y cilia flores y si usted no ha visto el vídeo todavía que dice hay papá quien veía cilia flores te recomiendo que lo veas porque hay muchas cositas que de repente tú no sabías y que yo te puedo mostrar ok bueno de verdad pues gracias como siempre por estar aquí dime qué piensas será que el juez escola o el otro juez aceptará que salga a la luz todo lo que tiene este otro folder clasificado le quitarán el sello y lo pondrán libre de libre acceso que creen ustedes se hundirá aún más alex saab cómo hará para sacar a su familia de venezuela todo esto pendientes porque todo esto pica y se extiende me voy a despedir con una frase la frase del día para ti es la siguiente no todas las tormentas vienen a perturbar tu vida algunas llegan para despejar tu camino hay personas que han pedido milagros milagros impresionantes una ocasión veía la historia de una familia donde pasó un huracán en eeuu y estaban ellos tenían una necesidad tenían una lavadora defectuosa si una lavadora defectuosa no les no les servía y bueno ellos estaban pensando ahorrar y para comprarse una lavadora nueva ya ellos tenían su crédito lleno estaban pagando un carro la hipoteca qué sé yo y no les alcanzaba para sacar dinero en esos días se dio una un tornado se vino una tormenta de esta fuerte pero vino con tornado y todo con un vendaval bueno ellos se metieron allí donde donde se refugian en su casa contra los tornados al otro día aparentemente todo puede solamente recoger basura afuera el tornado pues gracias a dios no había hecho daños en esas casas en ese sector sin embargo para sorpresa de ellos una lavadora en muy buenas condiciones estaba en el jardín lavadora que no pertenecía a su versión a sus vecinos de la zona el tornado lo había levantado de algún lado y lo puso allí y algo como milagroso entonces cuando yo recuerdo cuando leo esta frase me recuerda esto hay momentos en que uno piensa que las tormentas vienen a dañarnos la vida y afectarnos la vida no hay momentos en que las tormentas muchas veces sirven para despejarnos el camino las tormentas muchas veces sirven para que para que nosotros podamos escoger un mejor norte un mejor horizonte y ver cuán grande es la vida si tú escuchas la historia de este empresario chino jack ma él explica que él fue no fue aceptado para trabajar en mcdonald's nunca lo aceptaron para un cargo gerencial en el ejército tuvo que insistir varias veces para que lo recibieran no ascendió de manera natural pero todos estos fracasos 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 constantes nos llevaron un día a tener un sueño que hoy en día se llama alivaba porque porque estas tormentas nos abren la mente nos abren las posibilidades a que podamos soñar y creer por eso en mi canal escuela para millonarios 777 me encargo de enseñarte y transmitirte estas ideas estas cosas importantes que tú necesitas bien me despido un abrazo rompe costillas no olvides dedito arriba y comentar y y y y y y y